Hoy damos lectura al cuento Los seis peregrinos de José Enrique Rodó. Rodó es probablemente el escritor uruguayo que ha logrado más amplia difusión y prestigio en toda América y fuera de ella. Su figura es continental. Desde todos los ángulos de Hispanoamérica fue proclamado el guía espiritual de su tiempo, al par que el prosador más perfecto. Su fama sólo admite parangón con la de Rubén Darío. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Los seis peregrinos Cuentan leyendas que no están escritas que Endivión, no el que recibió favores de Diana, sino un evangelista, de quien nada sabe la historia, recorría después de doctrinado en Corinto por Pablo de Tarso las islas del archipiélago. En una ciudad pequeña de la Eubea, su palabra tocó el corazón de seis jóvenes paganos, que formaron un grupo lleno de adhesión hacia él, no menos que de fe pura y sencilla. Esta comunidad, naciente, vivió durante cierto tiempo en la intimidad afectuosa con que la vida de la iglesia primitiva imitaba los lazos fraternales. Un día, un día del Señor, en la expansión cordial de la cena, maestro y discípulos fueron heridos de un pensamiento que les pareció una vocación. Partirían a propagar la buena nueva. Siguiendo la ruta de Alejandro, soldados de una mansa conquista llegarían sobre las huellas del conquistador hasta donde el cielo quisiera, pero juraban que no se detendría falta de impulso la divina palabra, en tanto que uno solo de los propagadores quedara con vida y libertad sobre el camino que por ello sería otra vez y con más pureza glorioso. La fe radiante, ofuscada la temeridad de la intención, aún no estaba formulada la idea, y ya la impaciencia por la acción y la gloria hacía letear las voluntades. Pero como Edimión, el maestro, necesitaba completar ante todo su viaje por la isla, convinieron que, pasado el término que para ello se consideraba menester, él y sus seis discípulos se encontrarían en un vecino puente desde donde atravesarían el mar para emprender la ruta soñada. El tiempo transcurrió para todos como en el éxtasis de una visión. Llegaron los días de la cita. Una mañana alegre apenas provistos de pan, fruta y zurrones, en la dirección de la marcha a un claro sol y dentro de sí, como la mano de Dios en el timón del alma, el entusiasmo los seis amigos partieron a reunirse al maestro. Corría suavísimo y opulento el otoño. La naturaleza parecía concentrar la felicidad de los viajeros sus galas. Se diría que de cada cosa del camino nacía una bendición para ellos. Sintiéndola, recogiéndola en su corazón, se regocijaban y hacían sonar todo el tesoro de su sueño en joviales coloquios, cuando, de improviso, distrajeron su interés unos lastimeros ayes que venían de unas breñas cercanas. Se dirigieron allí y vieron tendido entre las zarzas a un pastor que se desangraba, herido acaso por los lobos, que se aproximaron a valerle. Solo uno de los seis, ajenor, laconio, enjuto y pálido de grandes ojos absortos, había permanecido indiferente, desde el primer momento, a los ayes atribuyéndolo a uno de los mil rumores del viento, y extraño a todo lo que no fuese la idea sublime a cuya ejecución se encaminaban. En la impaciencia de ver convertirse en realidad las imágenes delumbradoras de su sueño, se había negado a desviarse y a esperar que se satisfaciera la curiosidad de sus amigos. Ajenor siguió adelante, adelante, como en el ciego ímpetu de una fascinación. Ellos, en tanto, después de haber lavado y vendado con jirones de sus propias ropas las heridas del rústico, le condujeron a su choza, que descollaba en cierta distancia sobre una ladera donde se columbraban restos dispersos del ato. Allí, prolongando sus cuidados, le sorprendió la noche. Cuando, abriendo la aurora, llegó el momento de partire a Quique en Nearco, otro de los seis compañeros permanecía apartado y melancólico con el aire de quien no se resuelve hacer una confidencia dolorosa. Le instaron los demás a confesar lo que sentía. —¿Sabéis? —dijo Nearco. —¿Sabéis que desde que este episodio nos obligó a alterar por compasión el rumbo que llevábamos, me entró en el alma la duda de la incorportunidad de nuestra empresa y oí una voz interior que me decía Si hay tanto y tan desamparado dolor, tanto abandono y tanta impiedad cerca de nosotros donde emplear el fuego de calidad que nos inflama, ¿por qué buscar objeto para él en climas extraños y remotos? Me dormí con este pensamiento en el alma y soñé y así como el apóstol vio en sueños la imagen de Macedón que le llamaba, lo que él interpretó como un ruego de que fuera a redimir a los suyos a mí, se me apareció la imagen de este pastor que, intentando yo continuar el viaje, me cerraba el camino y lo aparté para avanzar, y entonces en los enebros y las zarzas a cuyo lado lo encontramos, sentí que enredaban mis ropas y me detenían. Dicho lo cual, Nearco, en quien un sueño disipó el encanto del otro, abrazó a sus amigos que ya daban cara al sol para continuar su ruta y volviéndose en dirección a la ciudad. El grupo siguió con entusiasmo intacto adelante. De los cuatro que le componían ahora, y Domeneo parecía ser el que, por su superioridad, llenaba la ausencia del maestro, él había sido el primero en percibir y atender los halles del herido. Era de Atenas. Era suave, inteligente, benévolo. En su fisionomía se reflejaba algo de la inquietud con que significaría la curiosidad espiritual de un estudiante, y algo de la ternura con que se expresaría el omnímodo amor de un panteísta. Pero el sello de expresión más hondo lo imprimía el dulce estupor con que aún lo embargaba la inmensidad de la fe nueva que había conquistado su alma. Cuando en los bordes de algún soto vecino asomaba una lozana flor silvestre, y Domeneo, desviándose, se acercaba a mirar su forma, su color, o a aspirar su perfume. Cuando el viento traía de cercanas cabañas de pastores un son de zampoña, o caramillo, o bien una cigarra levantaba su canto, y Domeneo se retenía un instante a escuchar. Cuando una guija pintada lucía entre la arena del camino y Domeneo, que en el afán de un niño la recogía y, bruñéndola, la llevaba en la mano, y cuando ya en la profundidad del horizonte un ave o una nube pasaban o se descubría un triángulo blanco de una vela sobre la línea oscura del mar, el alma del neófito parecía tender presurosamente hacia ellos sobre el riel de una mirada anhelante. Ya el sol había templado la fuerza de sus rayos cuando los viajeros vieron aparecer, en la caída de una loma, las casas dispersas de una aldea. Gigante encina descollada, en lo más avanzado del lugar, sobre los techos que esmaltaba el oro de la tarde, y en derredor del árbol se veía un gran grupo de gente que formaba coro. Con muestras de atención y respeto, preguntando a unos labradores que habían interrumpido su trabajo para dirigirse hacia allí, supieron que era un cantor ambulante, bendigo consagrado por la vejez o por el numen, que todos los años recorría en ocasión de las cosechas aquella parte de la isla. —Oigámosle —propuso Idomeneo. Se acercaron el corro, los cuatro amigos, se empinaron para ver al cantor. Un soplo de antigüedad heroica llegó a ellos. Todo de Homero legendario reaparecía en una dulce y majestuosa figura. El continente regió. La luenga barbalilial. La frente olímpica. A la espalda el zurrón. La lira a la cintura. El nudoso báculo en la diestra. El can escualido y el odado en sus plantas. Se hizo un silencio solemne. Desatando al dios ya inquieto en su seno, el mendigo cantó. Y sobre el aliento de sus labios, mientras las manos trémulas tocaban las cuerdas de la lira, flotaron cosas de historia o de leyenda, cosas que estaban en todas las memorias, pero que parecían recobrar en versos ingenuos, tal como se serena el agua en cántaro de barro, la frescura y el resplandor de la invención. Cantó del germinar de los elementos en las sombras primeras, de la majestad de Zeus, de los dioses y sus luchas sublimes, de los amores de las diosas y los hombres. Cantó de las tradiciones heroicas, Hércules y Teseo, lidiando en el amanecer del mundo con monstruos y tiranos, la nave que busca el vellocino, Tebas y su estirpe fatídica. Mostró después la cólera de Aquiles y a Héctor, en los muros de Ilión, y luego a Ulises Serrabundo, los encantamientos de Circe y la castidad de Penélope. Todos escuchaban a Robados, y Domeneo con la expresión del que contempla una imagen que evoca en él recuerdo de otra más bella o más querida. Lucio, uno de sus tres compañeros con gesto en que alternaban el embeleso y la angustia. Este canto divino, dijo Lucio, me ha hecho sentir de nuevo la hermosura de los dioses que abandonamos. Conozco que mi fe ha sido herida de muerte por el poeta. Tu fe era débil, contestó y Domeneo. Yo siento magnificada y victoriosa la mía. Yo guardo para mí el dulzor del canto, y como se arroja la corteza de la almendra, desecho la variedad de la ficción. Pero, insistiendo Lucio, en su arrepentimiento solo siguieron Viaje y Domeneo, Merión y Adimianto. A mitad de la jornada siguiente, atormentados por la sé, divisaron lo lejos del cabino el mirador de una alquería y se dirigieron a ella. La casa estaba ceñida en ancho espacio por un huerto frondoso que vides opulentas enlazadas por todas partes a los árboles adornaban con el oro de sus zazones. Cuando los viajeros llegaron, vieron que se preparaba en el huerto la vendimia. Se ocupaban unos en remover toneles y disponer para la obra el lagar. Otros afilaban para segar los racimos, hoces que llenaban de desabacible música y de rojas chispas el aire. Un grupo de mujeres tejía los cuévanos y las cestas de mimbre para recogerlos. Por dondequiera reinaba la animación comunicativa con que se anuncia el trabajo preparado de buena voluntad, la animación que provoca el desasosiego del estímulo en los corazones y los brazos robustos. Satisfecha su sed, los viajeros hacían señal de despedirse cuando el viñador les preguntó si querían quedarse que ya tardía a ayudar a las faenas, porque sus hombres eran pocos y debía apresurar la vendimia a fin de terminarla para el día que había indicado su señor. Agregó que hasta la hora mañana no vendrían de los pueblos vecinos los braceros que necesitaba y que el tiempo que ganaría con el auxilio de los huéspedes sería bastante para evitar la demora y el castigo. Ellos, que no habían permanecido insensibles a la sana tentación del trabajo, que recordaron la parábola de los pocos obreros para las muchas mías y que agradecían además la hospitalidad que habían recibido, accedieron y puestos a la obra no fueron ávaros de sus fuerzas. Adimanto contribuyó a recolectar los racimos, Merión a transportarlos y domeneó a la faena del lagar. La jornada acabó con tal suma de adelanto que el viñador, lleno de júbilo, abandonó sus temores. Empezó luego la fiesta con que se celebraba la vendimia junto al báquico altar que descollaba en lo más alto del huerto bajo brutesca arquitectura de ramas. Los vendimiadores fueron congregándose allí mientras se distribuía con prodigalidad vino de anteriores cosechas. Cuando recibieron su parte, Idomeneo invitó a los suyos a beber al modo de los festines eucarísticos. Apartándose de los demás, algún espacio levantaron las copas. En alto, las miradas estáticas invocaron el nombre del Señor. Y como dos zuritas, de las que acudían a picar en el suelo granos dispersos de la uva, se cruzaron en aquel mismo instante sobre ellos, Irene y Acapé, dijo con gracia mística el de Atenas recordando a las dos escanciadoras invisibles mientras un rayo de sol inflamaba en las copas levantadas al aire el oro burbujeante del vino. Poco después, siendo ya de noche y en el deseo de estar de pie con la aurora, los tres amigos buscaron un rincón protegido por los árboles y se tendieron a dormir. Pero en los ojos de Merión, que llenaban el semblante de rasgo de la sensualidad, el vino había dejado un toque de luz cálida. Se sentía allí cerca de la agitación del festejo que congregaba a los trabajadores de redor de Ara de Dios. El circular de sarmientos encendidos pintaba de fuego las sombras de la noche. Por todas partes parecía vagar en libertad el alma del vino. En el viento embriagado con las exhalaciones del lagar venían risas, canciones y el resonar de rústicos instrumentos que denunciaba alegres danzas. Merión, incorporando, se levantó su copa del suelo y se perdió con paso sigiloso en la sombra. Aún no se había disipado la fiesta cuando sus dos amigos saludaban de pie la bandera de la mañana que les mostraba la dirección de su camino. No encontraron a Merión junto a ellos. —¿Estás despierto, Merión? Tendido en tierra, desceñido, faunesco, coronado de pámpanos como Dionisios, joven a la sombra de las grutas de Nisa, el beocio le respondió cuando le hallaron alargándole negligentemente su copa. Y domeneo y adimento partieron. ¿Y qué era en tanto de Agenor, el que desde la primera jornada se había adelantado en su impaciencia a los otros? Agenor había llegado acaso al término del viaje o tal vez seguía adelante, adelante como en el ciego impetu de una fascinación. A poco andar, Adimanto e Idomeneo vieron abrirse a su paso una hermosísima llanura por donde el camino serpeaba, con deliciosa voluptualidad como atraído a un tiempo por mil cosas, blancas aldeas, rubias y onduladas, mieses, tupidos bosques a cuyos pies se deslizaba la corriente sosegada de un río y en lo remoto el mar azul y profundo. Caminaban absortos en la contemplación cuando percibiendo de cerca un aroma de manzanas silvestres transpusieron no sin esfuerzos el natural vallado que orillaba el camino y el soto más ameno, la más disueña espesura rústica que puede imaginarse, apareció ante sus ojos y los envolvió en la fragancia de su aliento. Bajo la bóveda que extendían los árboles más altos tejía la vida una gloriosa urdiumbre, entre la cual formaban caprichosas cambiantes con la sombra la luz que descendía tenuemente velada. De aquí y de allá partían buscando el corazón de la espesura senderos estrechos y tortuosos y no tardaban en oponerse a su paso las vigilantes zarzas y las hiedras cuajadas de corimbos. Los frutos todavía sujetos y la rama se veían en tan gran copia como los que ya desprendidos yacían en el suelo y le alfombraban de tintes más oscuros que los que desparmaban los otros por el aire. A pesar del otoño no escaseaban junto a esta riqueza galas más tempranas que el fruto y todo estaba virgen radiante como húmedo aún de la humedad del soplo creador fresco aposento de quien sabe que divinidad esquiva no había señales de haber tocado en aquel retiro planta humana. A medida que se internaban en lo espeso del soto y lo meneo sentía como iba estrechándose le el alma dulcemente el abrazo de la naturaleza y se abandonaba sin recelos a él. Admiraba con la admiración que pone húmedo los ojos todo cuanto le rodeaba. Le parecía beber con delicia en el ambiente se perdía de intentar allí donde formaban más hondo laberinto las frondas tenía dulces palabras para las flores que le embalsamaban el camino se detenía a grabar el signo de la cruz en la corteza de los árboles como en el corazón de catecúmenos recordaba de los libros sagrados el paraíso y la tierra que van a leche y miel los cedros del líbano y las rosas de Jericó y en el fondo de imágenes campestres del evangelio como en la copa donde se mezclan vinos para mitigar los humos del más fuerte en él el entusiasmo o la embriaguez de la vida cosa de su raza que sin él querer lo subía de las raíces de su ser se dulcificaba con el sabor de la fe nueva con el recuerdo del Dios que también había sabido detenerse ante la gracia de un ave de una colina o de una flor y Domeneo bautizaba toda aquella hermosura al fundirse en ella por obra del amor que identificaba el alma y las cosas el tiempo se pasó de aquel vagar infantil y le sorprendió en la soledad del monte el crepúsculo sus sombras graves parecieron una reconversión a admianto cuando la mañana siguiente y Domeneo recordó que sólo faltaba una jornada para terminar y se echó al hombro el zurrón con renovado júbilo adimanto confesó tristemente que no se atrevía a ponerse en presencia del maestro pensaba que lo recibiría con severidad por su tardanza si es que ya no había partido a la llegada de Agenor y a pesar de las instancias de su compañero se despidió y se marchó cabizbajo a desandar su camino y Domeneo sólo ya siguió adelante no tardó en divisar sobre la playa graciosamente enarcada las casas blancas y risueñas de una ciudad marina y las palmeras que se engalanaban agitándose con señas como de llamamiento que le parecían dirigidas a él inquirido por los que se hallaban a la puerta de alguna finca rústica o ejerciendo las labores del campo si había pasado en aquella dirección Agenor y conoció que si cuando le describieron la prisa como de quien huye el gesto estático que le habían admirado días antes en un extraño pasajero su palidez el cansancio inconsciente o desdeño que se revelaba y la indiferencia con que proseguía en medio de la curiosidad de los que se detenían a observarle parecía un sonámbulo decían tal como estas noticias lo pintaban Agenor había llegado al término del viaje en un solo impulso de deseo desde su partida insensible a la fatiga de su cuerpo insensible a los accidentes del camino insensible al espectáculo de la naturaleza no bien llegó cayó exenuado a las plantas del maestro aunque más feliz que el soldado del maratón no fue sin vida durante tres mañanas y tres tardes maestro y discípulo consultaron de lo más alto de la ciudad como desde una atalaya la dirección por donde esperaban ver venir a los otros hasta que apareció idomeneo y por él supieron dolidos mas no desalentados la inutilidad de esperar más Endimión puso a Genor a su derecha puso a su izquierda idomeneo y entonando uno de los salmos que cantan la felicidad del caminante marchó con ellos hacia el mar nubes extrañas fingían maravillosas rutas en el confín del horizonte la vela de la nave que los conduciría palpitaba sobre las aguas turbias e inquietas a modo de un gran corazón blanco y así junto al maestro que representaba para ellos la verdad inmune de las alteraciones a que habían sucumbido los discípulos que por veleidosos o cobardes no continuaron el camino partieron a Genor el entusiasmo rígido y austero la sublime obsesión que corre arrebatada a su término con ignorancia o destén de lo demás y domeneo la convicción amplia graciosa y expansiva dueña de sí para corresponder sin mengua de su fidelidad inquebrantable al reclamo de las cosas el convertido de Atenas que de paso para su vocación supo atender a las voces con que lo solicitaban la caridad el arte el trabajo la naturaleza y que las impresiones recogidas en lo varío del mundo formaba alrededor del sueño grande de su alma un cortejo de ideas fin